La reciente jornada de cultivos de invierno llevada a cabo en la organización de Fucrea e Iña pautaron el panorama que comenta uno de los expositores del evento, César Mosca, asesor agrícola de Fucrea, quien nos plantea una visión global del negocio. Bueno, sí, realmente estamos en víspera de una zafra de invierno. Siempre las zafras de invierno son complicadas porque básicamente los márgenes de cultivo de invierno son muy complicados o no son buenos. Y ahí lo que claramente tratamos de exponer es que cada caso, cada empresa es un caso y cada empresa va a tener que tomar soluciones o resoluciones respecto de qué hacer ahora en este invierno. Hay diferencias en rendimiento por zona. El litoral del sur, los rendimientos de cultivo de invierno y de verano en el litoral del sur son sensiblemente mejores y eso hace que los márgenes en esa zona sean mejores. Y bueno, para el resto de las zonas propusimos algunas alternativas que rayaban un poco más con alternativas un poco más ganaderas o en algunos casos sí de ir a doble cultivo cuando la soja de primera no estaba rindiendo lo que debería, sobre todo a nivel del centro. Y bueno, alternativas básicamente para paliar esta situación que realmente los productores están sufriendo y que todavía no ha terminado este calvario porque no hemos podido levantar la cosecha de soja que básicamente es lo que manda la agricultura del país, digamos. Aspectos que tienen que ver con lo productivo pero también con lo económico porque de eso se trata. Con un trigo que ha estado con sus altibajos durante todo este año prácticamente que se ha asentado en el último mes de algún modo pero que también tiene una alternativa como es la cebada en nuestro país con acuerdos previos con las malterías y bueno, veíamos allí para mí de manera llamativa que los rindes de la cebada son mejores en muchos casos y en algunas zonas que lo del trigo, por lo tanto es una alternativa interesante. Eso cambió básicamente hace poco, ¿no? Desde fuertemente el año pasado hay un trabajo muy bueno de la Facultad de Agronomía de hace muchos años que básicamente la conclusión fue que si ponemos la cebada en los mejores ambientes y le damos un paquete tecnológico asociado y con fertilización nitrogenada abundante, la cebada tiene para rendir igual o más que trigo entonces creo que parte de eso está empezando a pasar en el país la cebada está ubicándose en los mejores ambientes y por tanto está rindiendo en consecuencia y además asociado a que el precio de la cebada, que también se fija con trigo pero con trigo Chicago, tiene mejores precios que lo que es trigo a nivel nacional o el disponible y por lo tanto la ecuación de producción bruta asociado al precio y al rendimiento para la cebada está siendo mucho más tentadora que trigo. Hoy de la paleta que tenemos básicamente el trigo y colza no están dejando buenos márgenes y sin embargo la cebada está como muy buena alternativa prácticamente en todo el país en cualquier zona. Como corolario de las cuatro notas a los cuatro expositores de hoy a mí me gustaría quedarme con una frase que dijo por allí el director nacional de Iña que la crisis no nos paralice, yo siempre digo que lo único que paraliza es el miedo por lo tanto no hay que tener temor a tomar buenas decisiones y hay que seguir adelante sobre todo en el tema agropecuario en general hay que seguir adelante. Sin duda, nosotros estuvimos evaluando si hacer esta jornada o no por el momento que está viviendo todo el agro nacional y decidimos justamente que sí, que teníamos que hacerlo codo a codo, mañana terminaremos de cosechar la soja, va a salir el sol y vamos a tener todas las chacras prontas para cultivos de invierno y consideramos que desde nuestro lugar deberíamos aportar desde la información desde la toma de decisiones, aportar codo a codo con los productores desde nuestro lugar y bueno, creímos que lo mejor era hacer esta jornada así que bueno, el deseo de que todo esto se solucione pronto y que podamos comenzar de nuevo con una zafra de invierno y otra de verano de manera más normal si es que eso se puede. ¡Gracias!